Música Continuamos con más charlas de café, todavía tenemos mucho más programa para compartir junto a ustedes y vamos ahora con una propuesta que se viene de vacaciones de invierno, ya saben que los diferentes espacios culturales tienen de gran variedad de propuestas, algunas presenciales con cupos limitados, otras virtuales y en este caso vamos a compartir una que ya habíamos estado adelantando junto a Karina Peker de la Biblioteca Kakuri que es Los Científicos Locos, una propuesta virtual más que interesante para poner a los chicos a disfrutar un ratito pero también a aprender y para eso vamos a estar hablando con Plutón, el científico loco, miren Plutón, bienvenido a charlas de café, ¿cómo estás? Hola Carla, ¿cómo va? ¿todo bien? Bueno, ¿cómo van esas vacaciones de invierno? Y es unas vacaciones raras, unas vacaciones muy locas, con algunas cosas presenciales y con muchas cosas virtuales y muy felices de seguir en contacto con la gente y de poder llegar a lugares como por ejemplo Tres Arroyos para poder llevar nuestro trabajo ahí y que los chicos, la familia en realidad pueda jugar con nosotros ¿Plutón, vos me asegurás que si te dejan entrar a las casas no rompes nada con tus experimentos? No, yo no voy a romper porque voy a estar virtualmente, lo que no aseguro es que no explote todos los pibes No, mentira, no, 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 no es que explotamos todos, no, lo que nosotros intentamos es que los chicos jueguen, se diviertan y aprendan una combinación que normalmente no está muy bien vista porque normalmente si a vos te dicen que vas a jugar te dicen bueno, pero no vas a aprender y si vas a aprender te dicen pero no te vas a divertir o sea, no te vas a divertir, no, no, es como que no son sinónimos y lo que nosotros los científicos locos intentamos es que sean todos sinónimos, que sea jugar, divertirse y aprender sean sinónimos porque está demostrado que cuando uno lo hace no se lo olvida nunca más Totalmente, la práctica hace el maestro, dicen los que saben, ¿no? Exactamente, y para nosotros los maestros son los chicos los chicos son los maestros porque nosotros lo que hacemos es guiarlos en estos talleres que vamos a hacer en la biblioteca es guiarlos para que ellos empiecen a descubrir un mundo que no siempre está muy muy explorado, que es el de la ciencia y que por ahí, palabras difíciles o conceptos raros que vos lo puedas entender es muy común para nosotros, Carla, que cuando termina un taller, cuando termina un espectáculo se acerca un papá, se acerca una mamá y te diga dos cosas Uno, no puedo creer que haya estado sentado, concentrado, jugando y matándose de risa y no sea un jueguito electrónico Dos, muchos me dicen che, vos sabés que ahora entendí lo que yo repetía como un lorito en la secundaria pero que yo no me acuerdo de nada y ahora me estoy acordando de la señorita Fernández que me daba química y que me decía tal cosa o me daba física y me decía la ley de Newton y yo la repetía pero no las entiendo entonces, aprender una ley de Newton con un huevo no es lo convencional y sin embargo eso es lo que nosotros queremos o sea, por ejemplo que vos, en tu casa lo más probable es que tengas un huevo y si no lo tenés lo tenés que comprar para cocinar o sea que no te estamos ocasionando un gasto sino que está dentro de tu presupuesto y que después con eso puedas aprender de física por ejemplo es un combo que es lo que los científicos locos intentamos todo el tiempo llevar a las casas o cuando vamos presencialmente llevarlo al lugar donde vamos ¿Cómo nace Científicos Locos? Mira yo hace muchísimos años no te voy a decir cuántos porque soy bastante mayor que trabajo con chicos que trabajo con recreación más de 30 y entonces ¿qué pasaba? mi señora decía pero che esto está bien pero los pibes corren saltan debe haber algo que se pueda jugar y se pueda divertir y pueda aprender y empezamos a buscar en el mundo y había empresas que hace más de 50 años que hacen esto en Estados Unidos en Europa y lo que nosotros hicimos fue adaptar contenidos o metodologías de trabajo a lo que somos nosotros y a lo que se puede conseguir acá y ahora con la pandemia re 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 en tu casa y nosotros no tengamos que llevarte a tu casa el alcohol polimilínico aunque aunque en breve sale el primer kit de laboratorio de los científicos para que vos por ejemplo digas che a mí me gusta hacer experimentos ¿qué hago? y nosotros te vamos a facilitar te vamos a mandar un kit completo con los químicos que normalmente no conseguís ni siquiera en la química porque son difíciles de conseguir por ahí nos traen a nosotros porque hace muchos años que trabajamos y entonces es muy loco que nos pasa a nosotros como algunos proveedores porque hay algunos proveedores que cuando nos ven entrar te dicen te conseguí algo ¿qué te vas a ver? ya trabaja para ustedes sí, sí hay gente que trabaja para nosotros consiguiendo cosas porque saben que no sé nosotros te pedimos un sorbete y lo transformamos en en principio de Bernoulli y o sea claro o sea la gente bien que nos conoce y empiezan a comprar sorbetes exactamente exactamente y muchas veces sí muchas veces nosotros inventamos nombres nosotros inventamos nombres para que sea más divertido y en las químicas por ejemplo se mata una risa porque vienen y te dicen che a ver ¿a qué le decís? claro pipí de marciano porque los pibes vienen los padres a comprar pipí de marciano claro nosotros no sabemos pero el científico loco dijo que lo compró acá claro no sé vos compras muchas cosas pipí de marciano nos vendemos nosotros claro ¿y los han llamado de escuelas? nosotros trabajamos mucho en las escuelas como complemento como disparador de las seños nosotros trabajamos mucho para que las seños después cuando tenga que dar un tema le sea mucho más fácil entre comillas poder dar ese tema porque como los chicos lo hacen lo entienden y cuando las seños le dan la teoría es mucho más fácil nosotros hemos trabajado bueno en la provincia de Buenos Aires un montón Córdoba Santa Fe La Pampa Río Negro Neuquén Mendoza tanto en la virtualidad como en forma presencial así que sí para nosotros es normal trabajar en la secuela y los jardines también me parece una propuesta increíble y lo fantástico es que este miércoles ya estuvieron pero esta es una nueva función están en Tres Arroyos a través de Zoom con una propuesta de la biblioteca Kakuri y que todos los que estén interesados se pueden sumar así que solo tienen que ingresar inscribirse para que les manden el link a Zoom vamos a estar dejando los flyers en pantalla es el miércoles 28 a las 18 horas si no me equivoco miércoles es 18 miércoles es 28 18 horas biblioteca Kakuri por Zoom vamos a jugar vamos a ser científicos ya estuvimos con un montonazo de pibitos el 21 así que muy felices muy bien bueno y aprender a aprovechar para que estas vacaciones viste que siempre el tiempo de vacaciones de invierno es como que perdemos el ritmo de estudio bueno con esta propuesta nos divertimos y seguimos aprendiendo esa es la idea que no lo tomen como un estudio más allá de que están estudiando se puede aprender divirtiéndose me gustó me gustó esta afirmación sí, sí eso te lo puedo garantizar cambiando los paradigmas de la educación sería el eslogan de científicos locos es un montón eso es muy auspicioso pero es un montón pero te puedo asegurar que lo hacemos muy bien Plutón ha sido un placer y ojalá todos los que nos estén mirando se puedan sumar niños, niñas, adolescentes y padres que también pueden recuperar conocimientos de sus épocas de estudio un placer Carla que nos haya dado este espacio lo esperamos a todos y es verdad lo que vos decís es muy común que empiecen los nenes haciendo los experimentos y después yo los veo en el Zoom corriendo a los pibes y metiéndose los papás y las mamás a hacer los experimentos así que no dijiste ninguna locura es muy verdad todos tenemos un niño gracias muchísimas gracias besos gigantes